En la categoría vocal solista, número de participante, el 11 para los señores del jurado. Su nombre, Maximiliano Conegliano y su banda. Viene, él es de Orán, no viene de ningún lado, es de Orán. Nos interpreta Zamba del Pañuelo, segundo tema, Lejos de Ti. Con todos ustedes, el participante, número 11, Maximiliano Conegliano. Si miras los largos caminos, por donde mi triste huella se fue. Verás que manchó sus flores, con sangre viva, mi padecer. Verás que manchó sus flores, con sangre viva, mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en él la dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la sangre que nacerá. Tu sombra será un pañuelo sobre la sangre que nacerá. No sea un pañuelo sobre la sangre que no se pareja. Si, cantando, cantando, niña, un día en tus ojos te bien pasará. El llanto que voy a llorar en los santos florecerá. El llanto que voy a llorar en los santos florecerá. El llanto que voy a llorar en los santos florecerá. El llanto que voy a llorar en los santos florecerá. a tu soledad mi pena le da sus penas y tu recuerdo a mi soledad sentando andando niña que tus ojos me ven al pasar el llanto que voy llorando en los hombres que me será en el tiempo que voy llorando en los senderos florecerá 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 florecerá